Muy buenos días, hoy martes 5 de noviembre del año 2014 4 de noviembre me estoy adelantando un día sean bienvenidos a este programa a través de DGES TV, porque DGES TV te va aprendiendo, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es el fomento a la lectura, muchas veces es muy complicado, pues como lo dice la palabra fomentar, aumentar la lectura dentro de las aulas del salón de clases pero hoy vamos a hablar un poco de la relación que hay entre el plan y programa de estudios 2011 y por supuesto del plan nacional de fomento a la lectura que es estrategias 11 más 5, ¿verdad maestro? Correcto, precisamente una de las actividades es precisamente invitar, tener un invitado que promueva este tipo de actividades, que promueva la lectura y bueno, qué mejor ocasión que precisamente el 2 de noviembre para fomentar en este caso la lectura a través de algunos cuentos de terror Perfecto, pero antes a grosso modo vamos a mencionar por qué fomento la lectura a estrategias 11 más 5. Como lo mencionan son 11 meses más 5 5 acciones, 5 temáticas que se van a desarrollar dentro de cada mes, es decir, van a desarrollar 5 temáticas durante cada mes, durante los 11 meses del ciclo escolar, ¿estamos de acuerdo maestro? Es correcto, es correcto son 5 actividades permanentes que bueno, todo el colectivo escolar debe realizar debe llevar a cabo a través del ciclo escolar Perfecto, pero antes de seguir desarrollando este tema, tengo el gusto con el maestro por favor. Mi nombre es Carlos Benítez trabajo en la escuela secundaria técnica número 8, para quien mando un saludo a todos mis compañeros y a todos los alumnos de la escuela yo estoy encargado del programa de fomento a la lectura en el plantel y pues dentro de esas actividades pues hace ya 5 años comenzamos con esta hermosa actividad que es el cuenta cuentos yo me traslado a otras escuelas ya me conocen en algunas otras escuelas llevando cuentos precisamente para las actividades de fomento a la lectura Perfecto maestro, y es que como lo sabemos también una responsabilidad que tienen los maestros es adecuar los textos al gusto de los alumnos es que muchas veces los otros nos decimos nos gusta Don Quijote nos gusta Juan Rulfo pero no concuerda con los gustos de los alumnos ¿estamos de acuerdo? Así es ¿Y qué técnicas usted emplea para que a los alumnos les atrape la lectura? Bueno, principalmente para mí es todo un oficio es todo un arte porque precisamente se recurren a lo que es la caracterización se recurren a los personajes a las máscaras yo utilizo en los cuentos utilizo música utilizo precisamente el interactuar con los jóvenes con los alumnos el incluirlos dentro del cuento dentro de los relatos Y en primer punto maestro ¿qué técnica utiliza? porque vamos a decir vamos a hacer que los alumnos lean pero ¿qué tipo de textos? ¿cómo es usted que cómo hace la selección de estos textos tan variados para que sea pues de acuerdo al gusto de los alumnos? Bueno, aquí te voy a comentar que hay muchos textos que le pueden gustar a los jóvenes lamentablemente los jóvenes probablemente todavía no tienen esa inquietud esa cosquilla esa chispa que hace que la lectura les atraiga entonces yo recurro a este tipo de técnica que es el cuentacuentos o la lectura en voz alta obviamente pues hay que hay que entrenar mucho hay que tener cierta habilidad para poder atrapar a los alumnos atrapar a los lectores y obviamente que ellos se interesen en este tipo de lectura hay algunas historias que obviamente les van a atraer más que otras precisamente por el tipo de reseña por el tipo de de contexto que tiene la la lectura y hay que saber precisamente trabajar con ellos esas técnicas principalmente la lectura en voz alta la trabajamos en la escuela y el cuentacuentos de esa manera los atrapas y a los jóvenes les interesa es así como hacemos que vayan a la biblioteca a pedir libros perfecto y es que muchas veces cuando pues queremos que los alumnos se acerquen a la lectura algo fatal que se comete en algunas escuelas no generalizo es de que el alumno llega tarde vete a la biblioteca y entonces un error es de que hacen que pues la lectura se vuelva obligatoria y cuando alguien nos obliga a hacer algo entonces no queremos hacerlo ¿verdad? y maestro usted acaba de mencionar la lectura en voz alta ¿qué elementos usted utiliza para poder por ejemplo la dramatización el ambiente ¿qué utiliza para poder este pues acercar a los alumnos a los textos? efectivamente una parte muy importante es la dramatización recurrir a ciertas técnicas teatrales tenemos incluso algunos textos que que nos ayudan a aplicar este tipo de técnicas hay algunos libros del rincón por mencionar algunos libros de teatro teatro escolar representable uno y dos en estos textos se puede fácilmente aplicar algunas técnicas se pueden visualizar algunas de ellas para poder este agradar en cierto modo a los alumnos y para que ellos se interesen son técnicas sí sí a manera de teatro la dramatización precisamente y bueno el cuento del corazón del actor que es uno de mis favoritos que es el que les vamos a presentar maneja precisamente esa técnica sí de este gran escritor que es Edgar Allan Poe ya sabemos que nació un 9 de enero de 1809 gran escritor tuvo una vida muy difícil sin embargo todas estas emociones las plasmó en los textos estamos de acuerdo maestro y el corazón del actor pues vamos a ver el siguiente video que pues con el autor el autor de Edgar Allan Poe y el autor de Edgar Allan Poe y el autor de Edgar Allan Poe ¿y los que se corten bien? ¡no! señor que salvo buenos días para todos aquellos que todavía no me conocen mi nombre es Bernal el viejo del costal normalmente les diría yo no traigo niños descuartizados en el costal traigo cuentos pero en esta ocasión sí y es precisamente porque se acerca el día de muertos y la ocasión es perfecta para que el día de hoy le demos dur a los cuentos de terror el cuento que les traigo el cuento el cuento que les traigo el día de hoy es del escritor estadounidense Edgar Allan Poe probablemente alguien lo haya escuchado alguna vez el cuento se llama El corazón de la tora y la verdad es que este cuento es difícil para mí porque de veras soy nervioso muy muy nervioso lo he sido y lo soy pero ¿por qué dicen que estoy loco? la enfermedad ha apurizado mis sentidos no los ha destruido no los ha embotado por encima de todo ha hecho más aguda mi audición oigo todas las cosas en el cielo y en la tierra oigo muchas cosas en el infierno ¿cómo entonces puedo estar loco? escuchen y observen con qué cordura con qué calma puedo contarles toda esta historia es imposible decir cómo entro por primera vez la idea en mi cerebro pero una vez concebida me atormentó día y noche motivo no había ninguno pasión no había ninguna quería el viejo nunca me había hecho ningún daño nunca me había insultado no deseaba su oro creo que era su ojo sí eso era uno de sus ojos se parecía el de un buitre un ojo azul párido recubierto por una película cada vez que me miraba con él se me lava la sangre y así gradualmente muy gradualmente se me metió en la cabeza la idea de matar al viejo y librarme así para siempre de aquel ojo ahora este es el asunto me quedan locos los locos no saben nada pero deberían haberme visto deberían haber visto con qué acto se actúa con qué previsión con qué precaución con qué disimulo me puse al trabajo nunca fui más amable con el viejo que durante toda la semana anterior a que lo matara y cada noche hacia medianoche giraba el vestido de su puerta y la abría lentamente suavemente y luego cuando la había abierto lo suficiente para poder asomarle en su habitación encendía una linterna sonda completamente cerrada cerrada para que ninguna luz se filtrara fuera la había solo lo suficiente para que un delgado rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre y esto lo hice durante siete largas noches cada noche justo a medianoche pero encontraba siempre el ojo cerrado y así era imposible hacer el trabajo porque no era el viejo el que me dejaba sino solo su mano de dos y cada mañana cuando despuntaba el día entraba usado en su habitación y le hablaba valientemente llamándole por su nombre en tono afable y preguntándole ¿cómo había pasado la noche? así que pueden ver que tendría que ser un hombre muy peristicaz de hecho para sospechar que cada noche justo a las doce yo le observaba mientras él dormía a la octava noche fui más cauteloso de lo habitual en abrir la puerta la aguja de los minutos de un reloj se mueve más rápidamente de lo que moví mi mano nunca antes de aquella noche había sentido la extensión de mis poderes o mi sagacidad apenas podía contener mi sensación de triunfo pensar que ahí estaba yo abriendo la puerta poco a poco mientras él ni siquiera soñaba en mis actos o intenciones secretos me reí quedamente ante la idea y quizá me oyó porque se agitó con brusca la reina cama ahora pensarán que yo retrocedí pues no la habitación estaba tan oscura que más porque las contraventanas estaban bien cerradas quizá por miedo a los ladrones y así sabía que no podía ver la puerta de modo que seguí empujando la puerta firmemente ya estaba totalmente asomada en la habitación y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi dedo resbaló sobre el cierre de hoja lata y el viejo saltó de su cama y gritó ¡Tiene anda ahí! me quedé completamente inmóvil y no dejé nada durante toda una hora no hubo ni un músculo y en ese tiempo no le oí volver a echarse en la cama seguía todavía sentado escuchando el mismo modo que yo lo había hecho noche tras noche oyendo las arañas en la pared finalmente oí un rumido y supe que era un rumido de mortal terror no era un rumido de dolor o de pesar ¡Oh no! era el débil y ahogado sonido que surge del fondo del alma cuando está sobrecargada de espanto conocía muy bien ese sonido más de una noche justo a medianoche cuando todo el mundo dormía se echaba en mi pecho profundizando con su terrible con los terrores que me dominaban digo que lo conocía muy bien sabía lo que sentía el viejo y sentí piedad puré en aunque en el fondo de mi corazón dejé escapar una recita sabía que había estado despierto desde el primer ruido cuando se había alzado en la cama sus temores habían estado creciendo en él desde entonces había estado tratando de confortarse de persuadirse de que eran infundados pero era imposible se había estado diciendo a sí mismo no es más que el viento en la chimenea es solo un ratón cruzando el suelo tan solo es un grillo que ha chirriado una vez sí había estado tratando de confortarse con todas estas oposiciones pero había descubierto que todo era en vano todo era en vano porque la muerte acercándose a él había agitado su negra sombra ante su cuerpo y había envuelto a la víctima y era la cúnebre influencia de la no percibida sombra lo que hacía que sintiera aunque no la viera ni la oliera que sintiera mi presencia dentro de la habitación tras aguardar largo rato sin oír le vuelve a echarse decidí a ver a ver un poco una muy muy delgada raja la linterna así que la ve no pueden imaginar con cuanta cuanta precaución hasta que finalmente un finísimo rayo como el hilo de una araña brotó de la ranura e incidió sobre el ojo de prite estaba abierto muy muy abierto y me puse curioso cuando lo vi lo vi con perfecta claridad a su mamá es horrible de lo que lava mis huesos hasta la médula incluso entonces me refrené y me mantuve inmóvil no les he dicho que confunden por locura lo que no es más que una extraordinaria agudeza de los sentidos entonces digo llegó a mis oídos un sonido bajo sordo rápido como el que hace un reloj envuelto en algodón conocía muy bien ese sonido era el latir del corazón del viejo incrementó mi furia del mismo modo que el batir de un tambor estimula el valor de un soldado pero incluso entonces me refrené y me mantuve inmóvil apenas respiraba ensayé cuán firmemente podía mantener el rayo sobre el ojo pero el invernal pasión del corazón crecía y se hizo más y más rápido y más y más fuerte cada instante el terror del viejo tenía que ser extremo crecía crecía cada momento ¿me entiendes bien? les he dicho que soy nervioso lo soy y en aquel momento en pleno corazón de la noche en medio del terrible silencio de aquella vieja casa un ruido tan extraño como aquel necesitaba hasta un incontrolable terror y entonces una nueva ansiedad se apodera de mí el ruido el ruido podía ser oído por algún vecino la hora del viejo había llegado con un fuerte arraído abrí el golpe la linterna y saldé dentro de la habitación grisó una vez solo una vez en un instante lo arrastré al suelo y dejé caer sobre él la pesada cama luego sonreía alegremente al ver hasta aquel momento cumplida mi obra sin embargo el atir del corazón siguió durante varios minutos pero eso no me importó no podía huirse a través de la pared finalmente es eso el viejo estaba absolutamente muerto apoyé mi mano sobre su pecho y la dejé a ir durante varios minutos no había ninguna pulsación estaba absolutamente muerto su ojos ya no me molestaría más si todavía piensan que estoy loco dejarán de pensarlo cuando les describa las astutas precauciones que tomé para ocultar el cuerpo la noche avanzaba y trabajé apresuradamente aunque en silencio lo primero que hice fue deslumbrar el cuerpo corté la cabeza y los brazos y las piernas luego retiré tres planchas del suelo de la habitación y deposité los restos en el hueco debajo del piso luego volví a colocar las planchas tan abimente tan diestramente que ningún ojo humano ni siquiera el suyo podrían sospechar jamás nada raro no había nada que lavar ninguna mancha de ninguna clase nada de sangre había sido muy cuidadoso con aquello la bañera lo había recogido todo cuando hubo terminado todos estos trabajos eran las cuatro todavía tan oscuro como durante la medianoche en el momento en que la campana del reloj dejaba sonar la hora hubo un llamado en la puerta de la calle bajé a abrir con el corazón ligero porque ¿en qué debía tener miedo? entraron tres hombres que se presentaron con perfecta suavidad como agentes de la policía un vecino había escuchado un grito durante la noche sospechaba que algo había ocurrido la información fue transmitida a la jefatura de policía y ellos los agentes habían sido destacados para para un reconocimiento sonreí porque ¿qué podía tener ahora? di la bienvenida a los caballeros el grito había sido mío había sufrido una pesadilla el viejo el viejo estaba ausente en el campo llevé a los visitantes por toda la casa les dije que buscaran que buscaran bien en el entusiasmo de mi confianza los llevé a su habitación y les mostré sus tesoros seguros seguros en perfecto orden luego traje sillas a la habitación y les pedí que descansaran allí de sus fatigas mientras yo en la absoluta audacia de mi perfecto triunfo colocaba mi propia silla en el punto mismo debajo del cual reposaba el cadáver de la víctima los agentes estaban satisfechos mi actitud los había convencido yo me sentía singularmente tranquilo se sentaron y charlaron de cosas familiares a las que yo respondía alegremente pero al poco rato comencé a sentir que me ponía pálido y quise que se fuera me dolía la cabeza y parecía como si me zumbaran los oídos pero los hombres se iban sentados y charlaban era posible que no lo oyeran de pronto hablé con mayor con mayor vehemencia más profusamente para librarme de aquella sensación pero el ruido comenzó a crecer hasta que se hizo más preciso y más claro y me di cuenta que el ruido no procedía de dentro de mi cabeza sin duda me puse pálido entonces era un sonido bajo sordo rápido como el que hace un reloj envuelto en algodón conocía bien ese sonido habla más rápidamente con mayor vehemencia pero el ruido comenzó a crecer se hacía más más rápido más más fuerte a cada instante y los hombres serían sentados y charlando ¿por qué no se iban? me levanté de la silla y comencé a caminar por la habitación con amplias zancadas excitados a la furia por las observaciones de los hombres pero ellos serían sentados y charlaban era posible que no lo oyeran ¿qué podía ser yo? echaba espuma por la boca desvallaba maltecía pero los hombres serían sentados charlaban alegremente y el sonido lo dominaba todo crecía crecía más más ya no podía soportar aquella burla tenía la sensación de que debía gritar y entonces de nuevo es tridente más fuerte más fuerte más fuerte brillados no disimulen más admito lo que hice aquí arranquen las planchas ahí está ahí está es el aquí de su horrible corazón gracias muchas gracias 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 a todos bueno esta es una de las primeras actividades que realizamos fomento a la lectura muy bien bienvenidos ya estamos de nuevo aquí en DGSTV porque DGSTV aprendiendo y acabamos de deleitarnos el oído deleitarnos perdón con esto que es el corazón delator de Edgar Allan Poe autor que nació en Boston allá en Estados Unidos y que sin duda tuvo una vida muy difícil y por supuesto se vio reflejada en cada uno de sus textos pero para poder desarrollar más este tema maestro platíquenos ¿cómo fue que se aprendió todo ese cuento? yo lo admiro ¿qué capacidad de memoria tiene usted? muchas gracias pues es cuestión de trabajo de constancia de ensayo obviamente pues si se recurren a ciertas técnicas técnicas teatrales y técnicas pues obviamente de memorización pues se aprende uno el cuento de memoria y obviamente recurrimos a lo que es la técnica teatral pues obviamente el personaje es un pues obviamente se nota que es un esquizofrénico un demente ya dominado totalmente por la locura ¿no? entonces recurriendo a ese tipo de técnicas pues uno se apropia del personaje y pues el resultado ahí está ¿no? perfecto maestro ya nos dio una pequeña bueno una pequeñita porque yo sé que usted hace cosas maravillosas de cómo motiva a los alumnos para pues que se interesen en la lectura pero ¿cómo fue que usted se empezó a interesar en la lectura en esto de ¡ay! yo me quiero dramatizar quiero hacer esto pues fíjate que fue algo algo muy muy espontáneo muy muy chistoso porque hace ya cinco años que venimos trabajando con el cuentacuentos y precisamente en uno de esos festivales de lectura que se realizan en los planteles estábamos buscando en ese entonces un recurso para para cuentacuentos para el festival de la lectura que antes duraban cinco días entonces al no tener el recurso suficiente pues nos llegaron unos CDs de uno de mis ídolos si no es de mi favorito que es Mario Iván Martínez entonces uno de esos cuentitos me gustó me gustó mucho me aprendí de memoria el cuento también y me aventé al ruedo me aventé a contar el cuento y gustó mucho gustó mucho gustó tanto que la directora nos hizo favor de traer aquí el cuento ya no ha actuado por mí sino por padres de familia del círculo de lectura que tenemos ahí en el plantel y a raíz de ahí de cinco años para acá tenemos ya la fortuna de tener este personaje que es Bernal el viejo del costal que lleva cuentos a todas las escuelas en lugar de llevar un niño ahí en el costal lleva muchos cuentos muchos textos es decir muchas experiencias de vida que quieren compartir en este caso y bueno otra pregunta maestro usted me contó hace un momento una anécdota cómo fue que pues es muy importante antes tengo que mencionar esto que pues que los papás se involucren con sus hijos y no solamente en la lectura en muchos ámbitos pero ahorita nos estamos enfocando a este tema a la lectura y pues cuando somos pequeños estamos acostumbrados a que nuestra mamá o nuestro papá nos duerma un cuento nos duerma con un cuento es decir nos lee y cuando pasamos este paso de la niñez a la adolescencia crecemos y también perdemos esto que es de que tu papá te lea antes de dormir estamos de acuerdo correcto y cuál era el cuento que le decía su mamá cuando usted era pequeño y que influyó claro hasta ahora pues nos estábamos acordando me estaba acordando en este momento de del primer cuento que mi madre me contaba que le mando un saludote y un beso este el primer cuento era así este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés ¿quieres que te lo cuente otra vez? y yo le decía sí este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés y así era cíclico el cuento entonces yo creo que esa raíz de ese vínculo que existe entre padres e hijos como a mí me llega a interesar yo a mis tres hijos también les leía muchos cuentos y obviamente pues les hace uno las voces hace uno circo maroma y teatro para que a los niños les guste algo entonces a raíz de eso yo creo que en esas etapas de la vida pues fue como me encontré con esta maravillosa este maravilloso oficio que es el cuentacuentos por supuesto maestro y claro usted rompe con este estigma el hecho de que a los niños pequeños solamente les den cuentos sino por qué decir yo ya que soy un adolescente ahora yo le voy a leer a mi papá o a mi mamá o pues hacer este círculo de lectura que lo recomiendan en el plan nacional de fomento a la lectura así es y yo creo que una estrategia muy adecuada para nosotros los padres de familia es precisamente recurrir a a cualquier tipo de lectura puede ser incluso si tú quieres algún este algún artículo del periódico de una revista y compartirlo a la hora de la comida con la familia nosotros en familia este tenemos mi esposa y yo este la costumbre de platicar de reunirnos en familia y platicar lo que hacemos durante el día y si leemos algo pues obviamente pues lo compartimos a la hora de la comida la mesa es una estupenda terapia para trabajar este ese tipo de sensibilización con nuestros hijos la lectura las cosas que a nosotros nos interesan que también podemos hacer los partícipes y bueno pues le mando un saludo también a mi esposa porque yo creo que ella es de las personas que más creen en mí y creo que es la primer persona que que me cree todos mis cuentos desde ay este ¿por qué traes aquí el? no 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 mi amor ahí va el cuento esos cuentos son malos son otros cuentos no y algo que me encanta es de que usted dice la hora de la comida es un punto perfecto para poder convivir poder este comentar los textos correcto es decir practican la post lectura ya leí un cuento ahora vamos a ver qué te parece y ampliamos más nuestro punto de vista a comentarlo exacto y no solamente ya nos quitamos en el aula en la biblioteca en la escuela no usted está diciendo a la hora de la comida estamos de acuerdo y precisamente una de las de las cinco acciones permanentes es la lectura en familia entonces vamos a promover esa parte también a invitar a los padres de familia que lean con sus hijos a que comenten algún texto leído cualquiera o que se adquieran ciertos libros hay libros muy muy bonitos hay libros que los alumnos pueden encontrar en la biblioteca del plantel que se pueden llevar a su casa y compartirlo con su familia perfecto maestro y qué textos usted podría recomendar que sean adecuados a los gustos de los alumnos por ejemplo a mí me encanta Edgar Allan Poe la verdad son textos que no están tan grandes este son por ejemplo acorde a la época ahorita que estamos en noviembre y aparte maneja un efecto de unidad muy interesante es decir que él atrapa al alumno desde el inicio hasta el final de la lectura como el corazón delator qué pasó lo descubrieron o no o pudo librarse del crimen que cometió y sin embargo ya vieron que él solito se delata pues fíjate que a los alumnos les gusta mucho lo que es la novela romántica la novela policíaca tenemos en la biblioteca en los libros del rincón tenemos excelentes libros el que la hace la paga tenemos por ejemplo los libros de Arthur Conan Doyle que evoca ese gran personaje que es Sherlock Holmes también tenemos Elemental Watson se llama el libro tenemos tenemos relatos vertiginosos por ejemplo este que tenemos aquí este es un libro excelente que maneja relatos muy breves pero con mucho contenido con mucha este con mucha amenidad ¿no? sí y sí eso es lo que me gustó de este libro que usted nos trajo que es de fomento a la lectura de los libros del rincón son textos pequeños sabemos que hay que fomentar la lectura pero a veces ellos quieren leer pues textos más más pequeños y bueno en este caso también yo quisiera recomendar algo que los va a acercar a una literatura clásica es decir a una literatura que a pesar de que se escribió hace 50 años sigue trascendiendo pues en la historia estamos en el 2014 y son historias experiencias de vida que no han dejado de suceder un ejemplo de ello por ejemplo es mi escritor favorito uno de mis favoritos que es Juan Rulfo y en los libros de fomento a la lectura pueden encontrar este libro de Eugenio Pacheco Sejeda que se llama cuando morir no se puede sabemos que Juan Rulfo es un autor un poco complicado porque a veces en los primeros dos renglones te maneja inmensidad de personajes que van a participar en la historia pero si tú que te quieres acercar después a Juan Rulfo puedes comenzar con este libro que se llama cuando morir no se puede la cual te va a narrar muchas historias de la vida que pues que sucede en las zonas rurales de pues de nuestro país que es México y así vamos a poder trasladarnos a estas entidades federativas pues a través de las letras ¿verdad maestro? así es efectivamente bueno pues queda la invitación abierta hay muchísimo material para visitar para consultar para leer para divertirse en la biblioteca del plantel visítanla perfecto pues muchas gracias pues yo me despido maestro muchas gracias por estarnos acompañando al contrario muchas gracias por la invitación gusta enviar un saludo a su escuela pues un abrazo y un saludo a mis compañeros del plantel a mi directora una excelente persona y obviamente que le encanta este tipo de actividades un saludo a mi maestra querida y a todo el personal y alumnos de la técnica 8 perfecto saludos escuela secundaria técnica número 8 gracias por estarnos acompañando estuviste en Dejes TV porque Dejes TV te ve aprendiendo no te vayas lo primero que ven en ti es esto tu rebeldía tu música tu seguridad tu moda tus gustos tu look y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen lo que importa está en tu cabeza lee 20 minutos al día Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas La Comunicación Escuela Secundaria Técnica por la superación de México México México